En los últimos meses, la tribu urbana denominada Nenis, conformada por 13 millones de mujeres, se ha fortalecido como un pilar de la economía nacional, ya que cada día este grupo genera 9 millones y medio de pesos. Ante esa realidad, la candidata a diputada federal por el Distrito 04, Gina Campuzano González, comentó que buscará generarle a las Nenis de Durango, a nivel nacional, mejores condiciones para que continúen en labores y con respaldo en la ley. El ingenio de los mexicanos es mucho y qué bueno que existen los Nenis, los que se dedican a la venta por internet y que está generando una economía interesante. Estamos hablando de 15 millones de personas que se dedican a esto, 13 millones de estas son mujeres, la verdad que gusto, y estas 13 millones de mujeres generan al día 9 millones y medio de pesos en ventas, en utilidades, ganancias. Qué bueno que lo puedan hacer y que una de ellas es una actividad que les genera todo su ingreso, otras que es un complemento y que a través del, aquí el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, se dieron beneficiadas con unas tablets, con unas terminales para poder hacer sus cobros. Esa es una gran ayuda, qué bueno, felicidades por el gobierno del estado, pero que el compromiso de unas servidoras es que a nivel federal podamos ayudarlas. Eso sería lo interesante que pudiéramos hacer, que se les reconozca y se les apoye como una economía que está emergiendo y de una manera que tengan la oportunidad de crecer. La capacidad y la oportunidad de crecimiento en tema de venta de internet es muy amplia. Yo creo que ya la modernidad es esa, es una de las cosas que nos va a, que el mundo ha cambiado y yo creo que tendríamos que hacer un análisis bien real de cuáles serían los primeros apoyos, la primera forma, el primer paso de apoyarlas que les diera la oportunidad de seguir creciendo. Pero eso ya sería en una relación, en una reunión, muy, muy, este, arrastrar el lápiz con ellas y hacer un programa de cuál sería el primer inicio que ellas les pudiera interesar. No se busca que traten de pagar impuestos de una manera que sea tan onerosa, no, sí que crezcan, pero que sea para que puedan dar empleos, que den oportunidades. Esto es siempre para generar que la economía se mantenga mejor, no para ahorcar al que están buscándose un empresario. No se trata de ahí, se trata de ayudar.